En cinco consultorios médicos del municipio especial, los trabajadores de la salud que allí laboran tendrán mejores condiciones para atender a sus pacientes como parte de un movimiento que comenzó el pasado año y que ya ha propiciado la transformación de cerca de una treintena de instalaciones de este tipo. Estos cinco últimos forman parte de las tareas de impacto que se desarrollaron en la isla en salud el primero de mayo. El primer secretario del partido aquí, Osven Lorenzo, encabezó junto a Rolando Llero, vicejefe del Departamento de Atención Social del Comité Central, el recorrido por las diferentes obras culminadas, entre las que se encuentran además la recuperación del área Agua Las Cotorras de fama mundial que forma parte del proyecto de desarrollo local Agua Santa, la primera finca agroturística del territorio. Este año se han culminado aquí 12 viviendas de construcción estatal, una de ellas fue inaugurada en salud al día del proletariado mundial, así como la nueva concepción y confort de la discoteca del Hotel Colony, instalación insignia del turismo en esta ínsula y que aspira a alcanzar la categoría de cuatro estrellas. De ahí el trabajo de mejoramiento de los servicios, como es el caso también de la culminación del puente sobre el mar con 370 metros de largo que conduce al Mojito, otro lugar que contribuirá al cambio de categoría del hotel. Por último, la comitiva estuvo en la antigua Sociedad de Negros de Isla de Pinos, inaugurada como Biblioteca Municipal un primero de mayo y que ahora recibió los beneficios de la transformación de la cubierta, la remodelación de alguna de sus salas, entre otras acciones previstas, para lo cual la instalación dispone de un presupuesto de más de 800.000 pesos. Al término del recorrido, el primer secretario del partido apuntó. Hoy no podemos hacerlo todos al mismo tiempo, lo hacemos por etapas, y es lo que hemos estado haciendo. Por eso ustedes ven que incluso inaugurando alguna zona, lo hemos estado haciendo la primera etapa y una segunda etapa. La segunda etapa está en correspondencia con los recursos y lo otro que hemos dicho que quizás un poco en serio, un poco en broma, que tiene que ser por contagio, que ya que ahora se está haciendo esto, Radio Caribe tiene que ir haciendo, el Consejo Electoral que está al lado tiene que ir haciendo, es decir, que cada cual tiene que ir multiplicándose haciendo cosas. Ayer hacíamos una evaluación porque ya también esta es la última de las obras en el día de hoy que vamos a estar nosotros como tal visitando y hacíamos una evaluación. Desde contando estas y hasta el 26 de julio hay alrededor de 54 obras y tareas que son de pesos que nosotros vamos a inaugurar o que estamos trabajando. Y yo creo que eso nos dice a nosotros que podemos hacer mucho más. Nosotros estamos hablando de 54, pero si nosotros de verdad planificamos correctamente, abaratamos costos con trabajo voluntario, con incorporación de las personas. Yo estuve aquí normalmente y veía cómo ustedes han estado defendiendo también hacerlo con participación. Si buscamos cultura y detalles de todo el mundo, le damos participación, también las personas van a contribuir a cuidarnos más. Riquelma, Pentón, Isla, Visión.